Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En este caso no va a ser una misión... es la misión principal, bueno, que vamos a empezar la secuencia, ¿no? Entonces, pero que no empieza del tirón, simplemente nos suelta un rollo, ¿no? Entonces dice... en política todo vale, ahora vamos a ir a por lo que viene siendo a por los políticos. E.B. y Jacob han matado a dos agentes de Crawford Starridge. Entonces, Phillips Chupenny, ¿no? Es decir, los dos peniques y Lucy Thorne, ¿vale? Es decir, ambos, bueno, sobre todo Lucy Thorne ha sido una baja importante para Starry. Pero la derrota de los templarios aún queda lejos, no creo. Aún una conspiración para asesinar al primer ministro lleva a Jacob a las cámaras del parlamento. Y a pesar de que E.B. ha derrotado a Lucy Thorne, la búsqueda del sudario del Edén da un giro inesperado. ¡Hostia! Venga. Estimado señor Starry, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera... B. Así que Starry que está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de sinope y averiguar quién es B. Anda con cuidado por el parlamento. Por supuesto, como siempre. Tu indiscreción en el banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, E.B. Casi. ¿Una carta? ¿Para mí? Que sí, que hay una carta para ti. Lo que pasa es que creo que es una especie de bug. Es una especie de bug. Que creo que hasta que no empecemos la secuencia número 8 no la vamos a ver realmente. ¿Esto cómo va? ¿Mi ingreso? 8.800. Ya tenemos 34.000. Qué barbaridad, tío. 4 puntos ganados. Entonces, espérate. Si ya tenemos 4 puntos ganados. Habilidades. 4 puntos ganados. Pues ya nos faltan 8 y subimos al nivel 9. Que tampoco está nada mal, ¿no? No, nada mal, nada mal. ¿Esto qué es lo que hace falta? 4, pues nada, ni tan mal. Hombre, podríamos ir también mejorando ya todo esto, ¿no? También, no, no. Que va, que va. Que va, que va, que va, que va. Este ya lo finalizamos. A tomar. Ejecución. Ya tenemos todas las de combate. Las tenemos ya al completo. Las de sigilo. Bueno, lo único que es que las 3 estas no las podemos coger. Porque son habilidades especiales de IVY. Aquí nos faltan 4. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Listo, chicos. Entonces, esta misión era más cortita, evidentemente. Pero era más que nada para meteros en la situación de la secuencia número 7. Y el próximo día empezaremos con las misiones principales, posiblemente. ¿Vale? Hasta luego.